Ya está en el Congreso Nacional el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para derogar las leyes, cerrojo y de pago soberano de la deuda y habilitar de esta manera el acuerdo con los fondos buitre. Las iniciativas tienen el primer paso en el Congreso, la Cámara de Diputados, pero desde el Senado ya se anticipan los debates. Tenemos que tener en cuenta que con esto terminamos con un capítulo definitivo de la renegociación de la deuda, la salida del default, del default técnico, de todo esto que necesitamos dar por terminado. Sabemos que tenemos una sentencia que nos jugó desfavorablemente y muy difícil sobre una sentencia firme tratar de negociar, acordar una rebaja en lo que ya fue sentencia. Bueno, esto es lo que ha hecho el Gobierno Nacional, entonces meritó ese logro y creo que el Congreso en su gran mayoría lo va a entender así. Mientras tanto, la oposición con posturas diferentes, desde el rechazo absoluto del Frente para la Victoria a analizar punto por punto por parte del Frente Renovador. Desde el Frente Renovador nosotros vamos a acompañar para poder ayudar al Gobierno a salir y al país a salir de esta situación, pero sin duda nosotros lo tenemos que tratar en el Congreso, tiene que ser un debate abierto, urgente, obviamente, pero integral el debate en el Congreso y nosotros desde el Frente Renovador, por supuesto, va a ser un acompañamiento técnico y parlamentario. No estamos de acuerdo con endeudar el país nuevamente, creemos que el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino y el Gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner por salir de esa situación, que bien vale recordarlo, es una situación que heredaron de desgobiernos anteriores, tanto de la dictadura militar, que fue el primer gran endeudamiento que tuvo la Argentina, a los distintos gobiernos democráticos que siguieron esa misma filosofía. Nosotros creemos que no hay que avalar este endeudamiento con un debate rápido, sino hay que hacer un debate profundo acerca de cuál es el papel de los grandes grupos financieros internacionales en relación a la deuda externa argentina.